Vamos a poner esta, a ver, combinar, voy a combinar con esta, ¿no? ¿Dónde? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Acceso rápido Vale, ahí está Si hago así, cambiamos de balas, genial Y puedo guardarme... ¿What? No me deja recargarlas, tío Las otras balas Lo guardo aquí, ¿verdad? Bueno, 22-46, si lo guardo hace nada, tío Son las 22-54 Lo guardo hace 46, hace menos de 10 minutos, pero bueno Esto lleva a ser de mi garante total Igual las veces que lo guarde Porque están todos los puntos de continuación, realmente No tiene que hacer falta guardarlo Muy bien preparado, ¿no? Por si hay algo malo Un señor por ahí Voy a ir a rescatar a Sherry, que no es extraño que esté el padre por aquí O un monstruo, yo que sé Me han dejado una hierba Llevo dos de decoración Llevo esta por si ultra verde Cuchillo, tal, balas, esto debería haberlo dejado Voy a mirar si hay más munición por aquí No, no ¿Qué es esto, tío? ¿Una hierba roja? Que no me entran, señor Que no me gustas Balas, no me balas, son hierbas ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, habrá que activar eso Voy a investigar un poco Antes de hacer nada Por si hubiera algo más Pero parece que no hay nada Pues ok Uh, ¿qué es esto? Hay que darle potencia Vale Pues ese está bien Pero aquí ellos no están bien ¿Ves? Te pierdo toda la potencia Ahí está No Ah, que va cambiando todo eso Qué bien Bajo ahí Ya está 10 de 10 Soy un mago ¿Listo? La hierba Lo siento No puedo llevar más hierbas rojas Me lo probé mi médico ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Por qué fuego? No Eh, eh ¿Tengo que matar? Son las garras, ¿no? De Birkin ¿Qué dices, puto loco? ¿Tengo que darle? Fuck No puedo seguir por ahí, eh Uh ¿En serio? Bueno Bueno Creo que no me ha quitado ¿Pero dónde está? ¿Qué coñas hago? No No ¿Qué haces? No 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 Me mata, eh Me ha cogido ya Su puta madre Hasta luego, tío Mejor no tiene ni cuál le ha disparado No 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 jodas No, no Claire, ¿dónde vas? No, no, no No Hostias, hostias Me tengo ahí atrás Tú, 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 tú Lo quete Vamos Sí, sí En este juego hay que luchar poco, eh Actíbalo Kawasa Kawasa Actívate Oh, munición Para mí ¿Y ahora qué? ¿Qué hay aquí? Cuchillo o granada cegadora Bueno Pero es que no pretendo que me coja Yo no he recargado, tú ¿Qué dices, chaval? Es que Que te toca Buah Ah, que te toca el otro, ¿ya? Se ha rayado, se ha rayado Granada, granada Tira algo Cuchillo Ah, que tú Tengo que hacerlo para tirarle, ¿no? Sí Tiene toda la pinta Bueno Venga, para acá Colega Pero es que no le hace nada, ¿eh? No voy a gastar No voy a gastar ahí Pero dale ¿Eso se va? No, 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 no Es como antes Joder Está muy cerca No, déjeme, señor No ¿Qué más ahora, cabrón? Toma ya A ver, nos matan los dos Vamos a matar los dos Tremendo cumbión Si voy a continuar No vale para entonces Guardar la partida, ¿no? Porque tú vas a continuar Todo el rato Desde el último punto De esto, o sea, ya está No caigas en tu propia trampa Para usar la grúa Gracias, gracias Sabía que caería en ella Bueno Si voy a continuar Lo bueno es que ¿Cuántas garranas he gastado? ¿Una sola? Ah, estamos ahí Con lo de la grúa Voy a bajar las cosas estas, ¿no? Qué hueco tengo De hecho, me equipa este cuchillo Y luego me pondré los otros Vale, tengo uno de curación Todavía He usado el otro Buf Estoy un poco errático a veces A veces corre A veces salta A veces te Te carga Y no dos ataques Me valen, ¿no? Mucho mejor cuando salta Pero claro Ven para acá ¿Este aquí? Joder Ahora, ¿tú por qué recoger esa mierda? Mira lo que pase Luego nunca las veo Viene la cosa esta, ¿no? ¿Me ha tirado a mí? Nada Toma Otra vez Pero tío Ya basta, ¿no? Tiene que coincidir Que tal vez Que haga el salto, por ejemplo Vale Pero ahí viene esa cosa ¿Bien? Ya lo tengo Ya lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos A tu casa Oh, oh ¿No? ¿Otra vez hay que darle? Creo que me ha costado una vez Loco ¿Me da protección especial La hierba esa? Reduce el doñorcio Protege contra el veneno Por un tiempo Nada Es una protección contra el veneno Está cargando ya, ¿eh? Joido cuando carga ¿Puedo darle? Uf Vale Vamos para acá, Kler Venga Salta, salta No, 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 no Corras Te voy a dar otra vez, ¿eh? Toma Que te pides, coño Que no se suelta El bicho Asqueroso de mierda Vamos a ir Un garrote, gente Bueno Tampoco se para tanto He ganado cositas Tampoco gasto tantas balas Me gasto al final Una granada, creo Y Y algo de curación Y ya está Está bien Me queda algo Mira, la inmunición Pero si es que hay un montón de munición aquí Cuando luchas contra Los bosses Me he estado cogiendo antes El otro try Y en este me la he dejado allá Yo quiero No he mirado otra vez Nada Ah, es el cuchillo El cuchillo, vale Ah, se va a quedar ahí Que estaba un poco En la B Me gustaría combinarla Con esta munición O cambiarte de balas Directamente, tío Vale, 15 A ver 14 Ah, es que se hacen Ah, tengo 14 de esas A ver Vale, está puesta la tocha Vale Aquí tengo 20 Ok Bueno, ¿por dónde voy ahora? Estoy un poco jodido Se ha hecho un camino Vaya, qué casualidad ¿Hay algo en el suelo más? Cuchillo Mi gran amigo el cuchillo Que lo hemos visto antes Vamos para arriba Bien Y hemos vuelto aquí Perfecto Salva a Sherry Entonces Da igual guardarlo O no guardarlo Lo mismo Cuando quiera A Sherry Lo guardas Y si no, nada ¿La ha metido Algo o qué? Ha llegado Claire Antes Que la madre ¿Qué? ¿Por qué tiene el ojo mal? ¿Qué estás haciendo? Salvarla Al contrario que tú Mala madre Se ha implantado Le han chufado un bicho De estos, el Birkin Un parásito O es un implante Otro tipo Mi laboratorio De Umbrella No hay tiempo O morirán millones Sí, mazo Maldita zorra Porque sos buena gente Tiene la pulsera ¿Eh, Sherry? Menudo segundo Enfrentamiento Contra Birkin Tío, es tan Tan, tan Diferente Al Al recién Nivel original ¿Hay algo por aquí? No hay nada ¿No? Tengo que ir Hacia 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 la plataforma ¿Y hay algo? ¿Por qué me sale esto así? El productor de vídeo ¿Qué lista eres, Claire? Ya lo he dicho yo Capulla No puedo usar el baúl Vaya O sea, no puedo usar el baúl Pero si abre el inventario Claro Todo correcto Aguanta, Sherry Y si hubieras al zombi ¿Qué? Seguiría Aguanta, aguanta, maja Genial El tranvía Vamos a la pulserita Exceso, delicado Y ahora ya Los deja pasar ¿Qué ha pasado con Leon? ¿Leon se quedó por ahí Fuera de la comisaría? Ostras Como que está mutando, ¿no? En el ojo Vale He de mirar bien No hay marcha atrás O sea, de mirar bien No hay marcha atrás Es Si te dejas algo No puedes volver Por ejemplo La comisaría A lo mejor es para el siguiente acto Aquí no se puede Ver nada más Pero Hay una sala Que no hemos estado, ¿no? Necesitamos la llave de Trebol Y por aquí Había alguna otra Y tampoco hemos estado Esta es de aquí Por aquí bajé Pero por aquí, ¿qué? La sala de descanso esa Deje ahora este Todo esto no lo hemos visto Quizás se vea luego con Leon No hay marcha atrás Así que No miraremos atrás El nido Madre mía Mejor que el metro Esta es la mierda, ¿eh, niña? La Clare la dejó Su chaqueta ¿Estás bien? Tu chaqueta abriga Me la dio mi hermano Da buena suerte No sé qué haría sin ti ¿En serio? Estabas bien hasta que llegué yo Y te metí en problema tras problema Tengo algo tuyo No lo quiero ¿Ana? ¿Por qué? Es bonito Me lo dio mamá Por mi último cumple Solo quería que estuviéramos conmigo Sé que parece que a tu madre No le importa Pero Sherry, ven Aguanta, ¿vale? Está muy jodida Y por fin llegamos Al laboratorio O NES como le llaman Por fin, gente Se viene lo bueno Lo más bueno todavía ¿Baul? Pero, tío ¿Por qué más baúles aquí? Que no puedo abrir nada Con la Con la fucking niña Voy a ver si hay algo arriba, ¿eh? No creéis que soy gilipollas A ver si había alguna cosa Para luego venir Necesitas una ducha Hombre, estás un poco En la mierda de Claire Sobre todo después Herte tirado la cloaca De ahí el hombre El logro Vamos a volver luego aquí A ver si me deja alguna cosa O quizá no iba a volver Visitante ¿Qué quiero pasar, coño? Ni abierta del todo Ni nada 300 puertas, ¿eh? Disfruten de su visita Investiga el laboratorio Bueno Quiero dejarle a la niña Lo primero, tío Si no, que voy a investigar Tenemos otro baúl ahí ¿Lo puedes dejar en el sofá? Parece cómodo No la tienes que dejar, loco ¿Aquí? Ah, en la cama Mucho mejor la cama que el sofá Porque hay un baúl ahí en el trapía Estás jodida Tiene que haber algo por aquí Agente antivírico Eso es Tiene que ser esto La vacuna ¿Puedo hacer otra cosa? Venga, hambre, chico Tengo la mierda esta No sé para qué Tementerí está lleno No jodas Claro, pero ¿Qué voy a hacer si está lleno? Bueno, hay muchas cosas ahí Vamos a dejar cosas primero Como esta hierba azul Voy a dejar la descarga Si no vale para nada Es una patata Voy a dejar también Vamos a dejar la pistola esta Que da sea muy buena, eh Pero bueno Vale, ¿Dónde está la otra? Aquí la llevo Tenemos ahí la máquina de guardado Vamos a volver con Sergio Vamos a coger La pulsera Vamos a llevarnos Todo lo que haya por aquí Granadas, loco ¡Wow! Una granada Con eso me puedo pasar el juego Mapa del laboratorio norte Ostras Que norte y sur Demasiado para mi boy, eh ¿Solo es esta parte? Pues no es tan grande Hay una escalera en la cafetería Cocinas, camas, plataforma, tal Más cosas Voy a investigarlo todo bien Que yo creo que muchas veces Me he dejado cosas Para no investigar del todo Alerta en todo NEST Debido al incidente En la zona norte Todo el personal de NEST Debe utilizar inmediatamente A la gente antiviral débil Como protección Dibirle es la única forma De evitar la mutación G Y te has infectado con el virus G Busca ayuda de inmediato Para encontrar y destruir Las células G en tu cuerpo Este correo se genera automáticamente En caso de emergencia Por favor no respondes A este mensaje Vale, la recepción había algo más ¿Verdad? Esto de aquí Pulseras ID Este complejo de investigación Es la más moderna tecnología En seguridad Para garantizar el bienestar De los empleados Y la eficacia de su trabajo Para poder entrar y salir De la instalación Y poder operar ciertos equipos Los empleados deben usar Una pulsera Y de aditorio Nivel de acceso Visitante Personal general Personal superior La autenticación Se garantiza Con un chip electrónico Entre la pulsera El nivel de acceso A la pulsera Se puede cambiar Incentrando otro chip electrónico Los familiares De los empleados Podrán obtener Pulsera de visitante Para nuestra información Pregunta en recepción Tenemos de momento La visitante Esto, esto ¿Qué me llevo y qué no me llevo? Me sobró un cuchillo Yo creo Y quizá me sobran Las granadas estas también Llevo el pincho USB No sé para qué Por ahí Vale Registro la sala de descanso Toby Jackson Saratakashi Tal, tal, tal A lo mejor es importante luego Wayne Lee No salió Entró pero no salió Eso pues es un dato A tener en cuenta Voy a investigar La parte de tranvía Por subir alguna hierba Es que No sé por qué No hay algún objeto Más de curación ¿No? Estaría bien Coño Mandé una granada Y también eso ¿Por qué solo hay una granada? ¿Podría haber alguna otra cosa? Eh, buen camino este Luego En vez de una granada Yo qué sé Déjame cuatro A lo mejor me salen 300 leakers También miro cojonudo Porque solo que veía algo Y me lo dejo Y menos mal que Estón de Birkin Las municiones y tal ¿Ves cómo el baúl este? ¿Qué pinta aquí, tío? No tiene sentido Bueno, quizá luego tenga sentido Más adelante Aquí no había nada Hemos dicho Todo correcto Pues nada Vamos Yo soy un believer Siempre tengo esperanza ¿No? De que haya algo Hay que creer Como la canción de Imagine Dragons Believer Vamos por aquí Believer Que no Believer, eh Ojo Ojito Ojito No confundamos cosas Bueno, aquí hay una puerta De más adelante Tiene pinta de cerrada Acceso solo a personal Acceso solo a personal Sí, sí, calla, bicho Acceso a personal autorizado Vamos a investigar ¿Lo guardo? Por si acaso Vamos a hacer un guardado Venga Que no he hecho Ni un pelo Voy a darle aquí La primera voy a dejar La otra como Una especie de checkpoint Mío personal Por si la liamos Después de pasarlo con Cler Tenemos que pasarlo con Leon Y después habrá que empezar Con Leon Y pasar el final con Cler O sea que Quedar sin ir para el rato Bueno, quizá luego ya empiece a jugar De nuevo Spiderman Y Kingdom Hearts Para continuar No, tío Pero hay mucho boss En el juego De huir Como el Tyrant, ¿no? Y como Birkin Ahora está Segundo encuentro Podría una zagrada Solo tengo la carga Para uno No sé cómo será La escopeta de Leon Es que aquí Esto tiene pinta de Likker, tío Con tanta fucking sangre Eso es nivel 2 ¿Zombie? Buah Empezamos bien Hola, señor Pues para aquí Tiene que haber algo de Es que se mueven siempre Espero que le pegue ese tiro Hijo de puta ¿Hay muchos? ¿Qué dices? Bueno Por aquí, por aquí, por aquí Me voy con Calma Y así pasa ¡Ay! Hijo de puta Cojones te manda a salir Zorra No te muevas Voy a buscar Otra pistola Para gastar las balas esas Es que Mira Pero ¿Por qué te mueves así? Su bicha guarra Ya, seguro que Que se levanta tú Vale, me dijiste que si disparo la nuca Mueren Me acabo de acordar Como están en el suelo No soy capaz De acordarme y de hacerlo bien Hola, señor No, 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 no Mira, mira, chico Otra vez, cuchillo Me acabas en cuchillo, ¿verdad? Verdad, verdadera Ole Ole, qué postura Guardé un cuchillo, ¿verdad? También Tú no te levantes Creo que guardé un cuchillo en el baúl